Francisco Delgadillo, presidente de la Unión Demócrata Cristiana, afirma que el presidente de Nicaragua podría ser enjuiciado a nivel internacional si no toma acciones para enfrentar el coronavirus. Porque mire, si usted como responsable de un país, como gobierno, como la máxima autoridad, no toma las medidas que los organismos internacionales están diciendo, a lo cual usted está afiliado, se le puede acusar de genocidio, porque ha dejado que su país, su nación, su pueblo, se muera bajo cualquier circunstancia y no le importa nada la vida de la persona. Eso es lo que ha dicho también. La Corte Interamericana de Justicia y hay otros organismos que ven estas situaciones en diferentes países, independientemente sea ahorita o sea después, pueden abrir un juicio. Alguien, un país o personas de este país pueden ir ante la Corte Interamericana a interponer una demanda que se haga un juicio, porque por culpa de él y por culpa de no tomar las medidas adecuadas que recomendó la comunidad internacional, se murió más gente de la que debe haber muerto. Delgadillo agrega que no hay posibilidad que el gobierno pueda acceder a los fondos de emergencia. Es una irresponsabilidad total y no veo yo que se estén tomando las acciones para acceder a esos fondos, porque la OMS y el FMI, el Banco de Integración Centroamericana y todos los organismos estos de empréstito establecen también las mismas normas que la OMS ha establecido para que pueda acceder a esos fondos. Pero si vos decís que aquí tenés buenos hospitales, buenas clínicas, que tenés todos los aparatos necesarios para atender a los enfermos, entonces para que quieras acceder a crédito. Noticias 12, Darlen Tellez.